Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó con varias lesiones por arma blanca causadas por un machete. Locatarios de la zona realizaron el reporte a las líneas de 911 luego de que apreciaron en la calle a una persona a la cual presentaba una importante hemorragia en una de sus manos. Todo ocurrió sobre los cruces de la avenida Chamizal y la calle Valentín Gómez Farías en la colonia San Andrés, hasta donde paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios al lesionado. La agresión, según reportó, el herido se habría derivado de un asalto del que fue víctima en los cruces antes mencionados. Al menos eso fue lo que indicó a los cuerpos de emergencias. Sin embargo, tras recibir una breve curación, el hombre se resistió a ser llevado a algún puesto de socorros. Tras varios minutos de intentar convencerlo, esta persona accedió a subirse a la ambulancia, pero bastaron unos metros más adelante para que de inmediato se bajara en plena vía y mejor pidiera un taxi. De lo supuestamente robado, el hombre señaló un auto y algunas pertenencias, pero debido a la actitud evasiva de la víctima, quien por cierto tampoco explicó características de los presuntos ladrones ni el lugar donde ocurrió el asalto, se presume la agresión a machetazos, se habría desprendido de otro origen distinto a su versión. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna